Si el presidente se haya dado el tiempo de saludar a tantas personas, la verdad es que yo no lo recuerdo. Sé que Michelle Bachelet también tenía esta característica de saludar mucho, de ser muy cercana, pero no sé si se había demorado tanto en salir un presidente desde el Salón de Honor del Congreso, porque él se ha dado realmente el tiempo, y ahí está con Gustavo Gatica, que sin duda también es otro hito. Es un invitado personal del presidente Boric, por todo lo que representa, por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Recordemos que ha prometido una mesa de reparación para las violaciones a los derechos humanos el gobierno de Gabriel Boric, que va en conjunto con este retiro de las querellas por seguridad interior del Estado, que son 139. Y que fue el primer anuncio cuando todavía no había asumido el gobierno, pero en horas de ayer, a través de un comunicado, las ministras del Interior y la ministra de Justicia anunciaron este retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado, que son por 139 querellas. Ahora, no son todos los casos. Hay algunos casos donde no se han retirado estas querellas. Es para algunos delitos. Son como alrededor de 10. Todavía no tenemos el detalle de cuáles son los casos. Y si efectivamente esas personas están en prisión preventiva, lo que significaría probablemente que quedarían libres, porque lo que hace, una de las cosas que hace la ley de seguridad del Estado al invocarla es agravar la imputación del delito y, por lo tanto, las medidas cautelares también son más gravosas. Claro, la prisión preventiva es la más gravosa que tenemos en nuestro sistema penal. Entonces, podría pasar que algún juez que revise esos casos, al no contar ya con esta invocación por parte del Ministerio del Interior, que es el único que puede invocar esa ley, pudiera rebajar la medida cautelar y salir de prisión preventiva a aquellos que están en ese caso, que, insisto, y recojo el punto, no se ha pormenorizado cuántos son. Se le preguntó al ex vocero del gobierno esta mañana, ya vamos a tener que acostumbrarnos a quienes son ahora oficialistas y quienes están fuera del gobierno, del gobierno saliente Jaime Belorio, y él decía que no tenía el detalle. Solo esposó algunos delitos. Muy bien, exactamente.